hola amigos de su canal nicaragüense cómo están muchas gracias a todos aquellos que siempre nos siguen nos dejan sus buenos comentarios vamos a aceptar siempre comentario positivo para mejorar el canal les agradezco a todas aquellas personas que nos han hecho sus comentarios para ir mejorando en cada uno de nuestros vídeos villafontana es un sector de bastante poder adquisitivo generalmente en sus calles principales podemos encontrar hoteles restaurantes empresas de rentadoras de automóviles empresas que venden automóviles autolotes y además de eso en residencial vía fontana se encuentra el único hotel cinco estrellas llamado hotel w3 v o by hilton anteriormente conocido como hotel barceló managua es uno de los cinco hoteles estrellas localizados en la ciudad de managua nicaragua el hotel fue inaugurado en el 2019 bajo la cadena hotelera grupo barceló este fue el segundo hotel de cadena inaugurado en nicaragua tras barceló montelimar resort en el año 2019 y aquí estamos llegando a los semáforos principal y al lado izquierdo tenemos lo que es el club terraza también aquí se encuentran empresas proveedoras de internet como yota como claro estas son empresas que brindan servicios de telefonía además de internet y televisión por cable aquí también podemos encontrar bastantes residenciales bastantes casas algunas de estas casas están en venta y algunas de estas casas también están en alquiler así es que si usted anda buscando un lugar para vivir residencial vía fontana es un lugar muy muy especial además de eso que está cerca de galería santo domingo y que está cerca de carretera masa hace tanto tiempo yo trabajé en este sector de vía fontana y puedo decirles con mucha seguridad que es un lugar muy tranquilo muy apacible para vivir habían varias empresas en este sector de proveedores de proveedores de internet o icp ya me llamaba de esa manera donde se ofrecían servicios de internet servicios de telefonía servicios de diseño gráfico de diseño de página web abundan bastante en este sector agencias de diseño también agencias digitales y también recuerden que en este sector se ubica el edificio discover discover es una empresa de bienes raíces en nicaragua lógicamente se encarga de comprar y vender propiedades si usted está interesado en comprar propiedades en nicaragua discover es una de las empresas más destacadas y con mayor prestigio en nicaragua ya vamos llegando también a la universidad unán de nicaragua aquí a la derecha todo este sector es de la unán hay muchas personas muchos jóvenes que vienen de fuera de managua y se quedan a vivir en este sector ya que aquí se cuentan con pequeñas habitaciones para que estos vengan a quedarse y algunos fines de semana irse a sus hogares ya que muchos son de varios departamentos de nicaragua ya vamos llegando como les digo al estadio de fútbol sinceramente es la primera vez que vengo al estadio me causó bastante impresión y fue algo improvisado venir en este lugar porque sinceramente no tenía pensado pasar pero si me llamó la atención y dije por qué no hacer este vídeo y por qué no mostrarlo a nuestros amigos de nuestro canal nicaragüense las rutas que pasan por aquí son las rutas 116 y 117 el recinto de la unán managua a la derecha y a la izquierda ambos ambos lugares son parte de esta prestigio universidad la ruta que pasan por este sector son las rutas 116 y 117 acá a la izquierda ya vamos llegando a lo que es el estadio de fútbol de nicaragua si usted no lo conocía si es primera vez que lo ve pues se lo venimos compartiendo desde su canal nicaragüense espero que te guste vamos a doblar a la izquierda siempre cuando hago todos los vídeos recomendándoles que tomen sus precauciones que bajen la velocidad si viene un vehículo para que así no tengamos ningún inconveniente ya vamos llegando ya vamos accesando hay un pequeño camino no es muy grande hay una sección de parqueo ahorita está vacío como les digo venimos en la tarde como eso de la una de la tarde y estaba totalmente vacío le pedimos permiso a la persona encargada de este lugar que si nos dejaba grabar para mostrarlo al mundo entero este estadio de nicaragua y van a poder ver también el bus donde se transporta la selección de fútbol de managua miren qué bonito el bus vayan comentando este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares que están fuera y dentro del país vamos a caminar un poquito hay unas gradas bastante altas eso sí que van a tener que hacer bastante ejercicio cuando vengan al estadio de fútbol de managua y miren toda esa gradería que tenemos aquí está todavía es nada comparada la otra gradería que tenemos allá enfrente miren que bonito se ve el estadio de fútbol si no lo conocía pues con su canal nicaragüense Están conociendo el estadio de fútbol de Managua Aquí vienen a jugar de todos los departamentos de Nicaragua Selecciones también de femeniles y selecciones masculinas a jugar fútbol en Nicaragua Miren que bonito está este lugar Me gusta muchísimo porque tiene excelentes condiciones Lógicamente yo sé que en otros países hay mejores estadios de fútbol Pero antes no se contaba con un estadio como este Yo pienso que aunque tengamos algo que no es comparado a los demás países Pero hay que cuidarlo porque todo esto es de todos los nicaragüenses Miren que bonito esa gradería Es bien inmenso, bien grande Me hubiera gustado sinceramente subir hasta ahí arriba Pero me costó demasiado sinceramente Entonces mejor me quedé aquí abajo Ustedes pueden venir Las veces que se hacen partidos generalmente son los sábados como eso de la una o las tres de la tarde Si están interesados vamos a buscar el horario en que se juega acá en este estadio Para que ustedes puedan venir con su familia Muchas gracias amigos desde su canal nicaragüense Les mandamos muchos saludos Hasta Estados Unidos A Obaldo, te mando saludos Obaldo, mil gracias por vernos Le mandamos saludos a Jesús Martínez También gracias hermanos Por estar con nosotros Nos vemos Hasta el próximo video de tu canal nicaragüense ¡Suscríbete al canal! Hasta el próximo video de tu canal